¿Qué tiene tu pascualina? Que me han dicho que es perfecta. No digas mucho porque me van a empezar a pedir. O bueno, puede ser una salida laboral. Estoy pensando que nunca está de más. ¿Tus hijas quieren que se habilite un sistema de correo que haga que se puedan mandar a Europa? Tal cual, porque están las dos en Barcelona y creo que extrañan más a la pascualina que a mí. Tiene un secreto, ¿sabes? Pero no creo que sea muy novedoso. Igual lo cuento porque un puñadito de arroz. Muy poquitito. ¿Para secar? Exacto. Entonces quita la humedad y... No, pero hecha con cariño. O sea, es que a mí no me gusta mucho cocinar, pero si sé que el que va a comer festeja lo que voy a hacerle, cocino con ganas. ¿Te gusta casajar, más bien? Me gusta recibir en casa. Ahora, por razones obvias, menos. Pero a muy poquitas personas. Porque así como te digo esto, te digo que la persona que viene a mi casa a comer tiene que sentirse muy querida porque van poquitas personas. Pero el que viene, lo recibo. Y si cocino para esa persona, date por querido. Sí, sí. ¿La literatura es un agasajo al lector? La literatura es un homenaje al lector y requiere un agradecimiento permanente. Es más, la literatura se hace con el lector, Álvaro. Sin lector no hay literatura. Hay un libro, hay un creador, pero la literatura nace cuando un lector toma el libro y lo lee. En ese momento. Si no, no... Como cuando el comensal se sienta en la mesa y agarra los cubiertos. Exacto. Y ahí ese plato se transforma en comida. Por eso yo siempre pido a los lectores que me escriban y contesto y estimulo a mis alumnos que le escriban a los escritores. Y me enojo a veces cuando los chiquilines vienen y me dicen, pero profe, no me contestaron. Porque es inconcebible. Porque si tú no tenés a ese lector del otro lado, bueno, es como si en este programa no tuviéramos otras personas viéndolo detrás del receptor. El lector carece de sentido todo lo que estamos haciendo. La literatura como un acto, digamos, de autocomplacencia, catártico, vale para ti, pero entonces no publiques. Escribí y guardálo en un cajón. Desde el momento que tú publicás, tú le pedís al lector que te ayude para transformar eso en algo. Lo necesitas. Con esta escritora y cocinera que se llama Claudia Menguay, que entre otras cosas es premio Sor Juana Inés de la Cruz, pero que en realidad hace unas pascualinas que le quedan bárbaras. Vamos a estar conversando en la próxima hora. Claudia Menguay es escritora. Ha publicado en varios países y recibió el premio Sor Juana Inés de la Cruz, pero para sus hijas, su mayor virtud es culinaria. Entre las alegrías que le generó el oficio de contar historias, se destaca que uno de sus textos, sin que ella lo supiera, llegó a estar enterrado junto a la tumba de su admirado escritor portugués, José Saramago. Hoy conversamos con una mujer con letra propia. Claudia Menguay. Es cierto que cuando tendrías cuatro años, subías al ómnibus con tu madre y había una discusión cada vez que subían con el guarda porque te querían cobrar boletos y decían, no, pero tiene menos de cinco. Señora, lee todos los carteles. Esta nena tiene más. Está en primaria. Y además lo leía en voz alta y me encantaba. Y era grande. Después en un momento se interrumpió ese proceso de crecimiento, pero fui una niña grande. Entonces parecía de más edad y leía. Y claro, no se cobraba boleto a los niños menores de cinco años. Mamá pobre subía y tenía cada tanto el guarda, la miraba. Amaro le decía, ¿qué edad tiene la nena? Mamá le decía, cuatro. Y yo iba leyendo tintorería, no sé cuánto. Las publicidades que había dentro del ómnibus. Lo primero, porque, bueno, y si esto lo completamos diciendo que las primeras lecturas que agarraste por mano propia eran libros de mitología, ya está. Sí, eso fue con papá. ¿Cuántas cosas a veces, eh? Hoy nos conocemos un poco. Estoy impresionada. Hoy nos conocemos, sí. Eso fue mi papá. Y todavía tengo esos libros, imagínate, tantos años después. Y no eran para niños. Eran unos fascículos que salían con algún diario o se compraban a los kioscos, preciosos. Y lo que hacía él era, cuando volvía al trabajo, tenía la costumbre de leérmelos adaptados. Entonces él leía e iba haciendo la adaptación simultánea. Eso provocaba algo. Es que ninguna lectura fuera idéntica a la anterior. Claro. Era de la misma historia, pero reformulada. Y a mí, por un lado, me encantaba y por otro lado me daba rabia. A veces se equivocaba en alguna palabra y le decían, no, papá, el otro día era tal cosa, no tal otra. Después hacíamos algo precioso, porque como en general era la tarde, tarde, noche, y empezaban a salir las estrellas. O sea, ahí miraban el cielo. Conectábamos el, claro, la mitología con las estrellas y las constelaciones. Entonces él me mostraba el cinturón del gigante, Orión. Todas esas cosas que la verdad es que me acompañaron después por el resto de mi vida, ¿sabes? Y después esos eran con tu padre, pero sola agarrabas unos libros que eran de anatomía, porque tus padres eran médicos los dos. Papá y mamá son médicos. Bueno, papá era, mamá es médica. Y mi papá era, además de gran lector, escritor. Yo creo que él hubiera sido escritor si no hubiera muerto tan joven. Entonces llegó a escribir dos libros con publicación de autor. Uno se llamaba Patología quirúrgica y el otro se llamaba Una experiencia docente, porque él daba clases de historia natural en el UDEP, lo que era el preparatorio del Varela. Mira, lo leí hace poco porque era interesante ver cómo se concebía la docencia por un chico de 22, 23 años, hace ya en los años, principios de los 70. Muy interesante. Y bueno, digamos que de alguna manera de esa, creo que de esa amalgama de padre lector, con vocación de escritor, escribía muy bien además. Y también una madre que fomentaba el que hubiera libros, aunque en mi casa había muchos juguetes, pero yo no era muy amiga de los juguetes, me gustaban más los libros. Los libros eran juguetes para mí. Claro. Creo que de ahí nació la escritora en la que después me convertí, unido a un carácter tímido, poco propenso a la sociabilidad. Sí, no te gustan nada las fiestas, por ejemplo. Cero. Sufro muchísimo las fiestas. O sea, si tú me querés hacer sufrir, invítame a una fiesta. Yo nunca me voy a ofender si tú no me invitas, pero es un sufrimiento. Puedo estar un mes antes pensando, no me importa nada, que me voy a poner todas las cosas. Es el estar, es el interactuar con personas que no conozco. Me da mucho malestar. Ahora, si yo me siento cómoda, generalmente en grupos chicos, y si quiero a las personas, si me interesan las personas, puedo estar horas con ellos. ¿Te gusta más como ser anfitriona? Sí, me gusta mucho más recibir porque quizá lo controlo más. Debe ser seguramente un tema de inseguridad y de control. Cuando recibís en tu casa y manejás las cosas, estás más seguro. Claro, lo tenés más claro vos, en definitiva. Y en esa tierna infancia, ¿escribías o era solo leer? No, escribía muchísimo. De hecho, mirá, hubo unas maestras que se llamaron Otilia y Blanca Fontanals. Habían escrito unos libros. Yo tengo todavía el de primero de escuela, que era A la Rueda a Rueda, con aquellos sistemas de mi mamá me mima y muy básicos. La loba a la ola. Exactamente. Y tengo uno firmado por Otilia Fontanals, y entonces decía para Claudita, algo así, que con sus cuatro años ya ingresó en el mundo de la escritura. O sea, que se ve que ya empezaba a gargabatear y a construir frases seguramente muy elementales. Después lo que me pasó es que me daba cuenta de que producía mejores efectos en los demás escribiendo que hablando, persuadía más, seducía más, y también me podía escudar mejor. Entonces empecé a dejar notitas cuando quería que me regalaran algo o alguna cosa. Y luego vino el estímulo de las maestras, a las que yo no voy a terminar de agradecerles, algunas de las cuales tengo además la suerte de seguir viendo cada tanto y me las encuentro. Y el estímulo que me dieron esas maestras, lo que me ayudaron a superar instancias difíciles de la vida, pero también a conectarme con los libros, con la lectura, con las letras y la seguridad que me dieron. Bueno, yo soy una agradecida de la vida a las maestras que tuve, Álvaro. A ver si esta señora sería una de ellas. Ay, sí. Una gran escritora y una gran mujer, como es Claudia Amigualdo. Hace muchos, muchos años, un día llegó de manos de sus padres al colegio. Cuando tenía siete años, le tocaba mi aula. Claudia era una niña buena, generosa, humilde, dulce, sobre todas las cosas, con una dulzura extrema. Graciela Llenta, mira, es como, a ver, para que las personas entiendan, es como Juana de Ibargurú entre nosotros. Graciela Llenta no solo es una maestra maravillosa, es una poeta excepcional, que a veces, como tantas cosas que tenemos los uruguayos, valoramos poco o tenemos escondidas detrás de otras figuras que valoramos más por otras circunstancias. Bueno, que Graciela haya dicho eso. Creo que, bueno, tiene un problema de memoria, porque no sé si era tan buena niña. Di mucho trabajo para ir a la escuela, Álvaro. ¿Así? Mucho trabajo. Lloraba, me angustiaba. La dosis de cariño del paso del tiempo. Pero creo que Graciela, exacto, el paso del tiempo ha hecho que me recordara mejor de lo que era. El paso del tiempo idealiza. Bueno, tal cual. Ahora, el recuerdo que yo tengo de ella, y seguramente todos quienes fuimos sus alumnos o las frecuentamos en los corredores, es esto que me hace es divino, porque exactamente es esto, mis maestras. Te podría nombrar, creo, que a todas las de, a mis maestras de escuela, sin ningún problema, fueron mujeres excepcionales, vocacionales, comprometidas, en tiempos difíciles. Fíjate que yo fui a la escuela en la década de los 70, teníamos la dictadura, era todo un asunto también, qué enseñabas, cómo lo enseñabas. O sea, que me enteré también que es cierto, es muy cierto esto que estás contando de tu vínculo. Tuviste una profesora de inglés o maestra de inglés con la que seguís en contacto y que, por ejemplo, hace poco, creo que tiene ochenta y pico, noventa años, le ofreciste hacerle los mandados durante el... Avísame si precisás algo que te hago los mandados yo. Bueno, es mucho más joven eso. ¿Ah, sí? Sí. Ah, me confundí con la edad de yenta, es cierto. Es mucho más joven, pero Missy Sonil, así le debo decir, porque ella se llama Elena, pero para mí es Missy Sonil, era maestra de inglés en tercer año, es cierto, porque somos vecinas, y como ahora estaba un poquito guardada por el tema de la cuarentena, le dije, bueno, en calidad de ex alumna de tercer año de escuela, que siempre voy a ser, ella me sigue diciendo, mi niña, pero sobre todo de vecina, si necesitas algo, pero no, nunca, nunca me pidió nada. Ahora, siempre, me dijo que siempre la invitaste a cuanta presentación de libros, y que en todas, además, haces una cita de una postal que ella le daba a los alumnos a fin de año. Increíble. Bueno, a ver, ella fue mi maestra en el año 77. Ese año murió mi papá en marzo, el 11 de marzo. Yo siempre cuento esto, el lunes, siguiente a la muerte de mi papá, yo llegué a la escuela, nosotros teníamos un dictado, teníamos dictados lunes, miércoles y viernes, y lo hacíamos en un cuaderno. En inglés, además. En inglés. Yo, por supuesto, no había estudiado, porque mi casa estaba, bueno, era realmente muy complicado, y fíjate lo que es cuando hay un shock tan grande, un impacto tan grande emocional en la vida de una persona, mi preocupación era que no había estudiado, ¿no? Yo ni siquiera estaba triste, creo que no había dimensionado todavía la cuestión. Y llegué y le dije, no estudié, y ella me dijo, no hay problema, se hace en una hojita, no lo hagas en el cuaderno. Bueno, se ve que yo pensé que podía ser redituable la orfandad, ¿sabés? Algo debo haber presentido, y dije, esto, esta es la mía, esto lo voy a seguir usando, porque me va a venir va. De año en coche. Así que el miércoles siguiente, dos días después, fui con la misma, no pude estudiar, y ella me dijo, y la recuerdo parada frente a mí, porque es una mujer muy tierna, pero muy firme. Me dijo, ah, no, no, se terminó, hoy se hace en el cuaderno. Fue tan brutal, Álvaro, que nunca terminaré de agradecerle eso. ¿Sabés? En un segundo, lo que entendí, siendo muy chiquita, tenía siete, ocho años, el mundo no se va a detener, querida. Así que ponete las pilas, porque esto sigue y nadie te va a tener lástima. Y fue de las mejores lecciones de vida. Al terminar ese año, durante el cual ella y otra maestra, Alba Gerardo, me cuidaban, pero a distancia, ¿sabés? Sin sobreprotección, cosa que también agradezco mucho. Ella me regaló una tarjeta que tengo en mi escritorio, enmarcada, y se la he mostrado además, que decía, de un lado decía, no se trata de tener éxito, sino de ser grande. Y al dorso, ella con su letra preciosa, me había escrito en inglés, para Claudia, que sabe lo que significa ser grande, con cariño, me dice Sonil. Esa tarjeta está desde el año 77 en todos los escritorios que he tenido a lo largo de mi vida. Y ahí la tengo. Imagínate lo importante, lo importante que ha sido esa maestra para mí, y lo que la quiero. No me acuerdo si estoy citando una cosa, estoy parafraseando a alguien que ni siquiera sé quién es, que hablaba sobre la infancia y sobre otras cosas. Yo armo una frase que es, la patria es la infancia a veces. La patria es la infancia, sí. Ahí está todo. Es como el espacio, el momento fundacional de la vida. Ahí está todo. Pero también entiendo que uno no debe achacar a todo lo que le pasa en la infancia para después escudarse en eso y no crecer o no mejorar o no superarse. Te digo por qué, Álvaro, porque sobre todo con nuestros padres. Para no caer en la tentación de Claudia de siete años. Exacto. Pobre de mí, ténganme lástima, se me murió mi papá. Eso podría ser un caso. O pobre de mí, ténganme lástima, mis papás se separaron. Esas cosas. ¿Sabes por qué te digo? Porque sobre todo desde el auge del psicoanálisis, que es buenísimo porque nos sana, nos hace entender muchas cosas. Pero por momentos tengo la sensación de que también nos ha dado crédito para que depositáramos ahí una cantidad de justificaciones. Yo soy así porque mi papá, mi mamá, mi no sé qué. Bueno, yo creo que una vez que uno entiende dónde está el problema, madurar significa mejorarlo. Pasar a la acción. Sí. Entonces, la mochila de una niña a la que se murió su papá, que por otra parte le pasa a tantos niños en el mundo y le pasan cosas infinitamente peores, es algo que yo me saqué muy rápido en mi vida. Ahora me voy a poner en psicoanalista. Bueno, dale. Desde las cenizas, segunda novela. ¿Es una reconciliación con tu padre? Está bien lo que decís, pero no es desde las cenizas, es más que una sombra. Más que una sombra, perdón. No, pero está bien la confusión porque entre cenizas y sombras... Sí, exactamente, porque además la muerte de mi papá fue una muerte por suicidio, o sea que tampoco fue una, digamos, una muerte suave, sino violenta. Entonces hay que hacer otro tipo de elaboración, ¿no? Es el preguntarse por qué, cómo, ¿no? Entonces se te produce una cantidad de sentimientos encontrados que van desde la culpa a la pena, a la rabia, te enojas mucho con esa persona, te sentís no querido o que no fuiste suficiente también, pega mucho en la autoestima. Entonces, más que una sombra, fue un estudio primero que me llevó dos años, muy, muy arduos y dolorosos de intentar comprender los mecanismos que pueden llevar una persona a ese momento final, que es muy difícil entenderlo, Álvaro, es muy difícil entenderlo y sí aprendí algo con médicos psiquiatras que me ayudaron, con un grupo al que asistí durante un tiempo que era de sobrevivientes de suicidio, es decir, familiares. Así se le llama a los familiares. Exacto, familiares o amigos, los que quedamos, digamos, que el suicidio no es una elección jamás, es una circunstancia muy puntual que tampoco implica querer dejar de vivir, sino terminar con un dolor insoportable. Bueno, esa es la novela Más que una sombra, que fue de alguna manera un intento por entender. Pero yo estoy amigada con mi papá, lo extraño mucho. Porque también pensé en Cartagena. Sí. Y Cartagena es un hombre que vuelve a un lugar donde metió la pata unos cuantos años antes. Sí. En alguna entrevista has dicho que es un libro que va desde la culpa hasta el perdón. Sí. Y se me ocurría, si no podría tener que ver, muy atrevidamente es esto, no estoy haciendo psicología de boliche. No, pero sí, porque la literatura tiene mucho de terapia también. O sea, uno cuando escribe crea mundos, inventa historias, pero siempre estás hablando de lo que te pasó, solo que lo transformás con algunas máscaras. Y en Cartagena está ese hombre, Franco Rossi, que sí, que comete un error muy grande y está 40 años atado a esa culpa y luego intenta deshacerla, perdonarse, que lo perdonen. Sí, yo creo que también tiene que ver con poder perdonar a mi padre, porque finalmente lo que tengo es una gran piedad. En realidad lo que siento es una gran piedad. Un hombre además, fíjate que yo ya lo he superado en 20 años. Yo he vivido 20 años más de los años que vivió mi padre, lo cual es una situación rara también. Pero en realidad en Cartagena también yo trabajé sobre mis propias culpas, Álvaro. Sobre las cosas que yo hice mal, yo creo que es imposible vivir sin lastimar, es imposible. No viviríamos, digo, estaríamos... Porque hay que aceptar que uno puede lastimar sin tener intención, además. Poder lastimar a los que más amás, incluso. Es más, yo creo que uno lastima sobre todo a los que más ama. Ni te digo, tú sos papá, lo difícil que es ejercer de padres o de madres, porque incluso ejerciendo con el mayor amor vas a equivocarte y vas a herir a tus hijos y algún tipo de daño les vas a ocasionar. Pero también desde el egoísmo, no seamos tan autoindulgentes de decir que los padres solo lastiman desde el amor. También somos egoístas. Yo he tenido, he tomado decisiones en mi vida en las que yo me puse primero y no pensé en mis hijas. Y para mí eso es aún un dolor muy grande, que si pudiera volver el tiempo hacia atrás, aún siendo una madre muy presente y muy comprometida y estando y sentando a hacer los deberes, quiero decir que las cosas correctas que debía hacer estaban. Pero tomé decisiones en las que yo me puse primero. Y eso es algo muy doloroso, muy doloroso, que bueno, si yo pudiera volver el tiempo atrás, lo enmendaría. Como no puedo, lo que hice fue hacer una introspección muy honesta y bueno, pedir perdón. Que estoy pensando que nunca sé si lo hice de manera directa, pero lo puedo hacer en este momento cuando miren este programa. Sí, está bueno pedir perdón. Sí, claro, claro que sí. Quiero hablar de un padre, entre comillas ahora. Cuando Cartagena se presentó en Cartagena, fue la familia García Márquez, un padre de la literatura continental. Sí, yo no sabía bien a qué habían ido a la presentación. Sí, a tirarte tomates. Sí, sí, de pronto esto termina mal. No, no, sobre todo yo tuve contacto con un sobrino y fueron muy amables. Porque además el tratamiento que en esa novela se le da a García Márquez es muy afectuoso y desde la admiración. Y recordarás que García Márquez ahí aparece como un personaje ya al final de su vida viejito, medio disociado de la realidad. Hasta con alguna de esas patinaditas que tenía al final. Pero por otra parte, viviendo en ese mundo que él había construido, que era un mundo de magia. Entonces, no, fue presentar una novela que se llama Cartagena y se desarrolla en Cartagena, en Cartagena de Indias, en el Museo de la Inquisición, con los cartageneros que deben de ser la gente más amorosa del mundo. Y con parte de la familia de Gabo, de manera muy discreta, por otra parte, tampoco poniéndose en primera fila. Fue de las cosas más lindas. Además, yo fui a ese viaje con un grupo de lectores uruguayos que habían leído la novela. Entonces, recorrimos la ciudad de Cartagena de Indias y las Islas del Rosario con tramos de la novela. Y ellos descubrían cosas que yo nunca había escrito, pero para ellos estaban ahí. Y encontraban una isla que yo había inventado, pero bueno, para ellos era esa isla. E incluso hacían cosas muy graciosas, como contar los metros que había entre un baluarte y un hotel. Y me decían, no, y acá te equivocaste, ¿no? Hay cinco metros, hay veinte. Y yo me reía, ¿no? Porque la ficción nunca es una copia de la realidad, es la realidad distorsionada. No es un libro de historia. Exactamente. Ya seguimos conversando. Vamos a bruchar a tomar un cafecito. Como no, con mucho gusto. Me voy a tomar el atrevimiento de entrar a tu casa, a tu cuarto y ponerme frente a tu mesa de luz. Vamos por lo suave primero. Siempre está Rayuela ahí arriba. Aunque a los 20 años no te gustó. No, no. Odiece Libra a los 20 años. Dije, ¿esto es Cortázar? Este señor que nos toma el pelo, típico escritor de cosas raras para que lo entiendan cinco intelectuales y se hagan los importantes. Una rabia. Otra lección de vida. A veces uno no está preparado para las cosas y las desprecia porque no las entiende. Diez años después, no me preguntes por qué, retomá Rayuela y ahí tenemos una historia de amor que no ha terminado. Es una lección de escritura permanente con esa... Porque él experimentó, Cortázar. Cortázar fue niño toda la vida. Jugó. Jugó. Realmente jugó. Entonces, muchas veces, cuando tengo que escribir, vos sabés que yo escribo todas las semanas una columna y entonces a veces llega el momento de la entrega y no tengo que escribir. Y lo que hago es abrir Rayuela y siempre digo que es como el entrenamiento de los atletas. Leo un poquito y es como que vas entrando en calor y te va metiendo. Y siempre es distinta, además. Es un libro como si Cortázar lo siguiera escribiendo desde algún lado. Bueno, eso fue una experiencia, sí, hermosa. Y ahí está. Siempre la tengo. Y además con anotaciones. Después la leí mucho tiempo después en otra edición y comparé las anotaciones. Y lo lindo fue que algunas coincidían. Pero, ¿se puede decir una mala palabra? Sí, claro. Por ejemplo, hijo de puta, ¿no? Muchas veces a Horacio Oliveira le había puesto en la primera. Muchas veces, muchas veces. Y la segunda vez que la leí, ya con más vida yo y con más equivocaciones yo, había menos de esos epítetos. Quiere decir que yo ya estaba más piadosa. Probablemente porque necesitaba que a mí me perdonan. Me quedé pensando en lo que dijiste, ¿no? Cortázar jugaba, no era que quisiera escribir para escritores. No sé, es un atrevimiento. A mí me parece que Borges tenía esa pedantería de escribir para escritores y que Cortázar jugaba. Yo siempre pienso que Borges escribía para él, ¿sabes? Porque además, debo decir que no sé si hay algún escritor que esté a la altura de lo que Borges escribía. Borges es un tipo insondable. Una mente, es como Einstein o Newton. Son esas mentes que nace una cada tanto tiempo y son excepcionales. Me hubiera gustado mucho conocerlo. Pero yo no creo en la soberbia de Borges. Lo que sí creo es una superioridad intelectual que muchas veces no se compadecía, por ejemplo, con su trato social. Esa timidez, ese tartamudeo, esa inseguridad tan distinta a la que podía tener Bío y Casares, que era tan pintún y se llevó al mundo por delante con su facha y su muy buena pluma. Ni que hablar. Bío y tuvo la gran ventaja de ser compañero de escritura de Borges y el gran karma, el gran problema de haber sido compañero de escritura. Claro, siempre le quedó ahí como a la sombra de... Es como una especie de segundo cuando en realidad era un hombre con unas dotes personales literarias maravillosas. Pero bueno, Cortázar, te repito, creo que fue un hombre que a pesar de su metro, no sé, creo que 93, nunca dejó de ser niño del todo. Incluso a él, que siempre vivía, primero rodeado de su mamá y su hermana, después con sus varias mujeres, Aurora Bernardes, la ucraniana, que ahora no estoy recordando el nombre, después Carol Dunlop y seguramente alguna otra mujer que podríamos condensar en la maga, ese personaje maravilloso de Rayo. Siempre con alguna mujer, en una posición de mujer, pero también un poco de madre. Y a él no le gustaban los niños, ¿sabés? Él no tuvo hijos, pero tampoco le gustaban que sus mujeres trajeran a sus niños. De hecho, Carol no convivía. Carol tenía un hijo en un matrimonio anterior y no convivían. Él tenía una buena relación, pero ella vivía con él. Porque yo creo que a él le gustaba ser un poco el hijo único. El espacio infantil es mío. Sí, gran escritor. Pero volvamos a tu mesa de luz, que me quedó una cosa más. Un vaso de agua y un algodón. Ya estamos entrando en territorios un poquito más íntimos. Pero que vienen de la infancia, me dijeron. Que era un consejo de una tía. Totalmente. Y déjame decir el nombre de la segunda esposa, Unie Carvelis, porque si no queda una vuelta. Bueno, esto es así. Hay una tía política que ya murió, murió yo creo que con 100 años, que tenía la piel más hermosa del mundo. Pero era ella, la tenía ella. Era genético, digamos. Era genético. El secreto de ella era que todas las noches, después de sacarse el maquillaje, se hidrataba la piel con un agua mineral nuestra. No voy a decir la marca, pero creo que es la mejor del mundo. Sin lugar a dudas. La de la Fuente del Puma. Exacto. Bueno, yo tenía 12 años o 11 años cuando ella me contó eso. Y empecé a hacerlo. Imagínate lo que era la piel de una niña a esa edad. Era un terciopelo. Pero nunca dejé de hacerlo. Y sigo haciéndolo. Y en circunstancias muy extremas, como por ejemplo, bueno, un viaje que compartimos. Anduvimos por África. Anduvimos por África en principio con destino Congo, nuestra base en el Congo, pero quedamos varados en Ruanda porque hay que contarle a la gente que no habíamos llevado visa. Como corren, nos habían avisado. Y tuvimos dos semanas. Bueno, te quiero contar que no dejé de hacerlo. Era otra agua, por supuesto. Claro, no era mineral. Pero sobreviví. Pero sobreviví. Sigo haciéndolo. No creo que me haga mucha cosa, pero sigo haciendo. Bueno, es lindo tener algún toque también, ¿no? Sí, increíbles las historias. Quiero saber si hay alguna historia. Viviste durante muchos años a 300 metros del Estadio Centenario, 250 metros. Sí, sí. Más aquí. ¿Cómo es vivir al lado? Porque tenés un oficio y una vida dedicada a algo que requiere, creo yo, tanto para leer como para escribir, una cierta tranquilidad, un cierto espacio de concentración. Y de repente tener 60.000 energúmenos gritando Uruguay, Uruguay, puedes distraer. Sí, sí. No, y además yo vivía en una calle que es la Avenida Cataluña, que además es una calle con mucho tránsito. Y por donde, no sé si eso sigue sucediendo, pero en aquella época bajaba la hinchada de Peñarol. La hinchada de Peñarol tiene una base ahí cerca, sí. Era muy impactante ver ese momento. Te digo que imponía porque era como un ejército realmente que bajaba y a veces, y esto no es exageración, los vidrios temblaban por ese rugir de la hinchada que eran hombres, mujeres y a veces hasta niños muy pequeñitos con las camisetas. Era impactante, era un espectáculo digno de ser visto. Vivir muy cerquita del estadio en ese lugar, además que era de pasaje, nosotros vivíamos solas, además. ¿Tú con tus dos hijas? Sí. Y nunca tuvimos grandes problemas, salvo una vez que tuvimos un robo y después creo que otra vez que había roto un robo. Según una vuelta les tiraron las piedras, es un vidrio. Sí, un vidrio, pero no sé si fue una piedra a la casa, sino que fue una piedra que... O sea, fue parte de una pelea. Sí, porque había cada tanto, ¿no? A pesar de que era una zona muy custodiada también, siempre había policía, sobre todo en los días de clásico. Nosotros en general, cuando había clásico, casi siempre un domingo, nos guardábamos un poquito antes y esperábamos. Era cuestión del momento de entrada y la salida al estadio. Pero tampoco te diría que fue muy grave. Había que tomar algunos recaudos nada más. Era más complicado el tema de la seguridad, ¿no? Que implicaba vivir en una casa grande, tres mujeres solas. Pero nos la apañamos bastante bien. Además, es como todo, cuando tenés algún... Mirá, yo vengo de una familia de, por algún motivo, los varones se han ido antes, casi todos. Y eso que ha tenido inconvenientes, porque nos hemos tenido que valer por nosotras, a veces circunstancias muy bravas, sin compañeros, digamos. Pero nos ha hecho muy fuertes. Es una familia de mujeres muy fuertes. Tus hijas destacan que en este contexto, y ante lo que podía haber sido, por ejemplo, una especie de reclusión temerosa y miedosa en la casa, tú les enseñaste a no tener miedo, pero sí a tener cuidado. Tal cual. Y es una actitud ante la vida que tengo en general. No tengo miedo, pero estoy atenta. Tampoco voy regalada. Y a ellas también les enseñé eso. Y creo que es buena cosa, porque vos, cuando estás con miedo, la gente miedosa, en general, o huye, o se paraliza. Es complicado. En cambio, la actitud alerta, bueno, previene. Las cosas pueden pasar de todas maneras. Pero la actitud alerta, tampoco es vivir en desconfianza. Es una alerta razonable. Cuando uno vive en una casa y tiene que abrir un portón o cerrarlo, bueno, son instancias donde el riesgo sube un poquito y hay que... Y las hijas mías, que ahora tienen 26 y 29 años, son mujeres, aunque, bueno, para mí siguen siendo chiquitas. Siguen siendo las nenas. Son las nenas. Y tienen esa cosa de mucha independencia, de mucho... A veces de no pedir cosas que a veces yo quisiera que pudieran pedir un poco más, porque siempre estoy pensando, quizás no estén pidiendo. Y muy independientes y muy fuertes. ¿Cómo te llevas con tenerlas tan lejos? Ellas dos viviendo en Barcelona, vos acá en Montevideo. Y las extraño muchísimo. En realidad, siempre lo digo y es sincero, sabiendo que están bien, uno se aguanta el extrañar, porque eso es un problema mío si las extraño. Lo que sucede es que toda esta circunstancia de la pandemia enrareció muchísimo las posibilidades. Había una preocupación sanitaria de mi parte, aunque te diría que era menor, porque ellas estaban metidas en su apartamento y además son chicas jóvenes. Pero es más que nada esos proyectos de estudiar, eventualmente empezar a trabajar, que se modificaron de una manera abrupta. Y bueno, cuando las circunstancias son complicadas, yo creo que esto de la pandemia nos generó un estrés emocional a todos, aunque lo hayamos sufrido más o menos, pero estamos bajo una situación de tensión. Entonces las he extrañado más. Y la sensación de no poder verse, aunque uno quiera, porque no es ya me voy, me tomo un avión. Es que no es tan fácil ahora el traslado. A mí me gustaría mucho que estuvieran acá, Álvaro. Si me preguntás, yo quisiera que ellas sintieran que acá pueden desarrollarse en todo lo que pueden y vivir como quieren. Pero eso lo van a decidir ellas. Nunca se me ocurriría... Vuelva. No, jamás. Quiero empezar a hablar de literatura un poco, en realidad de tu literatura, porque me parece que tenés una carrera que has pensado y que has construido, pero hay un amigo tuyo que habla mejor que yo, que dice todo esto. La conozco desde su primer libro. Y desde ese primer libro hasta hoy es impresionante el lugar que Claudia hoy ocupa en la literatura uruguaya y en la literatura del continente. Sin lugar a dudas, uno revisa todos esos libros y ve a una Claudia Mengual que es cada día más personal, más auténtica, más terminante y más segura de las cosas que quiere decir. Jaime, mirá vos. Qué bien. Jaime, con estas palabras me hizo pensar en que tú has construido una carrera. No sé si la has pensado, pero que has ido desarrollándote hacia un lugar y has terminado teniendo una voz propia. ¿A eso se llega? ¿Se reflexiona? Bueno, son 20 años ya y publicando, que es bastante, incluso da para pensar si no es suficiente. Bueno, has amagado ahora cuando salió Juliana y los libros. Sí, por lo menos a decir si sale alguna, en algún momento vuelvo a escribir tendrá que valer muchísimo, muchísimo la pena. Si no, realmente creo que podría estar bien. No necesito más. A pesar de que estoy muy lejos de llegar a donde hubiera querido, pero también, bueno, las circunstancias a veces uno tiene que prestar atención a eso. Y a veces una cosa es ser perseverante y otra cosa es ser obcecado. Bueno, y además en el arte de verdad uno tiene que tener algo para decir y un modo para decirlo, si no, no tiene sentido. Y esto que decía Jaime, que es mi amigo, es bárbaro que hayas buscado amigos porque dicen todas cosas lindas. Y yo a Jaime de verdad lo quiero mucho. Sí, hubo una construcción porque el primer obstáculo era yo lo que quería era escribir profesionalmente. Y a mí todo el mundo me decía que eso no se podía. Y yo insistía que sí. Y mi respaldo era que escribir profesionalmente no significaba vivir en una isla con paraísos artificiales escribiendo, sino vivir y seguramente tener otros trabajos, la docencia, la traducción pública, lo que fuere, pero hacer que todo confluyera hacia mi vocación que es la escritura. Y eso sí lo logré. Logré que la docencia en la universidad, la escritura de columnas, en fin, todo lo que hago tenga que ver, la traducción, todo tenga que ver con mi vocación que es la escritura. Ahora, luego viene el segundo punto del que se habla poco pero es muy importante que es el legítimo derecho a vivir de lo que uno hace. Y entonces, sí, el arte y todas las manifestaciones del arte y particularmente en nuestro país es complicado porque los derechos, lo que uno percibe son muy bajos, incluso abriéndose al mundo. Ahora las tecnologías te permiten el e-book y todo ese tipo de formatos que hace que tus libros estén por todo el mundo, pero aún así es complicado y Uruguay como ventana al mundo todavía carece de la visibilidad suficiente. Entonces, se habla de Onetti, se habla de Benedetti, de Galeano y ahora, gracias a Dios, Ida Vitale, pero con mucha tibieza. Y la verdad, yo sé que en la creación artística queda feo hablar de dinero pero yo entiendo que mientras el dinero no enrarezca el proceso de creación, uno tiene que hablar porque si uno no puede dedicarse profesionalmente a lo que hace, Álvaro, termina siendo un hobby de fin de semana y la calidad se resiente. Pero eso es algo a lo que tenemos que los creadores, en términos generales, empezar a hablar sin pudor, aprender a cobrar, aprender a que hay muchas cosas que se hacen de onda cuando uno quiere hacerlas de onda, pero que no todo el mundo tiene derecho a pedirte que lo hagas de onda. Una cosa es que tú vayas a una escuela a dar una charla o a donde tú decidas y otra cosa es que cualquier persona sienta que tiene el derecho de pedirte cosas de tu trabajo. Tú no vas a un dentista o a un escribano y le decís que de onda te haga una escriturita, ¿no? Estabas medio pensando que... ¿Cuánto me va a costar esto? Porque asumís que es una profesión, pero en las artes es más difícil y eso creo que la primera responsabilidad está en nosotros, que nos da como un pudor, nos queda un ratito más y ya seguimos. Te gusta mucho viajar y te he entendido que... En realidad voy a decir así, el lugar más lindo, si cabe la expresión, al que viajó tu literatura es a la tumba de Saramago. Sí, es increíble. Además, sin tu conocimiento. Sí, lo cual lo volvió muy mágico. Entonces, hagamos esta historia. Hay un libro que se llama Palabras para Saramago que está enterrado junto a sus cenizas bajo un olivo que está frente a la Casa Dos Vicos, que es donde está la Fundación Saramago en Lisboa. Y yo me topé con ese libro por casualidad. Yo estaba... Había ido a visitar la Fundación y entré a la tienda de objetos preguntándome qué podría comprar en una tienda de objetos. Y encontré que en parte de la tienda había una sección dedicada a libros y ahí había uno en portugués muy grueso. Leí la contratapa, por supuesto, que es como una especie de desviación que tenemos enseguida. Los lectores siempre. Enseguida vamos a la contratapa. Y ahí decía que ese libro era una compilación de textos que muchas personas del mundo, amigos, colegas, críticos, que habían querido a Saramago, habían escrito el momento de su muerte de la que se cumplieron ahora en junio 10 años ya. Y estaba agrupado por países y entonces empecé, por supuesto, por la A, supongo que estaría Argentina y siempre pensando qué suerte que este escritor... ¿Quién habrá podido estar ahí? Qué suerte. Y cuando llego a la U, casi al final, había un texto mío que nunca sabré cómo llegó ahí. Y bueno, que ahí está ahora descansando con las cenizas de un hombre al que respeto como creador y al que respeto como persona porque son coherentes entre sí, algo que no siempre se da. Saramago era un ateo, un ateo que además digamos, lo decía, no diría que militaba, pero no tenía problema en decirlo y yo insisto y alguna vez lo he comentado con su viuda, una gran, gran mujer, Pilar del Río, que era un gran cristiano porque una cosa es la dimensión de la fe y otra cosa son los valores y yo creo que el tipo tenía esos valores de la cristiandad muy metidos, una gran persona y un gran escritor. Ahora, ahí viajó un cuento, viajó un texto, perdón, pero es cierto que tus valijas cuando te vas de viaje ya estás temblando. ¿Viaja ropa usada y gastada? Viajo con muy poquita ropa, si puede ir con valijita de mano, soy la persona más feliz del mundo y en lo posible lo que hago es viajar con ropa que ya no quiero, entonces la voy dejando y traigo libros, obviamente no compro nada. Es vaciar, dejar todo ahí y me imagino sufrís al andar así porque me dijeron que sos prolija hasta para ponerte el pijama y sufrís con la ropa desgastada cuando vas por ahí porque además las dejás en los hoteles por ejemplo. Y aviso siempre a la recepción mira que dejé ropa porque si no te dicen cuando te vas señora dejo ropa y mira que dejé. No, no, la dejé a propósito. Sí, sí. No, 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 no porque tampoco soy muy, tampoco la ropa es algo que me preocupe mucho o sea que es ropa viejita que la puedo dejar si tuvieras mi placar Álvaro mi placar tiene muy poquita ropa y tengo una costumbre que es buenísima. Si yo me compro algo lo que hago es sacar otra cosa. O sea, nunca va a haber mi placar más de lo que hay. Sí, porque además no sos de ir de compras nunca te fuiste de shopping con tus hijas, jamás. Bueno, esta chaquetita es de una de mis hijas que me la dejó en custodia. Así que se está enterando al verte que la estás usando. No, no, no es una cosa que me atraiga mucho tampoco que me disguste ni nada pero no me atrae mucho. Hay que hablar un poco de libro objeto digamos o de cómo están los libros en las casas de uno. Vos tenés, bueno, en tu biblioteca no sé cómo está ahora en realidad porque donde estás viviendo ahora no he estado pero en la casa anterior tenías dentro de una naquela había una parte que era para tu producción. Y después, ¿cómo ordenás el resto? ¿Cómo se ordenan los libros en tu casa? Sí, tuve que mudarme y tuve que deshacerme de muchos libros. Es un desgarro. Fue horrible, fue horrible, horrible, sí, fue lo que más me dolió y lo único valioso que pienso que voy a dejar el día que me muera son los libros que además todos tienen marcas y cosas o sea que tienen un valor especial después al resto no me importa. Los tengo ordenados de manera muy particular por ejemplo tengo todos los latinoamericanos juntos tengo algunas colecciones pero ahí es casi una cuestión estética porque es la cuestión de no hay más que eso después tengo ensayos en otro estante tengo poesía en otro estante y tengo muchos libros de historia del arte pero debe ser de lo que más tengo entonces esos que muchos son grandes además y de tapadura esos están por todos lados en las mesas pero más o menos ese es el orden y hay libros que no dejas a la vista por si alguien viene y te los pide claro y hay libros que tengo a la vista y cuando sé que viene alguien los escondo los escondes a propósito porque no me importa dar nada pero los libros sufro horrible es más hay una persona que tiene un libro mío desde hace muchos años en quien estoy pensando en este momento y lo estás odiando la quiero pero le tengo como un rencor es más voy a llamarla porque quisiera que ese rencor desapareciera porque cada vez que pienso en esa persona que es muy buena persona es como que se interpone ese libro entre ella y yo sufro mucho porque además no me los pueden reponer porque como los tengo marcados o con papeles flores lo que sea están llenos de marcas mías no me basta que me compren otro es ese entonces casi nadie me pide ahora si te presto un libro que lo presto y cuando presto además me gusta que me lo devuelvan rayadito porque me encanta después leer las anotaciones si bueno ahí considerate un hermano de la vida yo tengo una especie de talk que es no quiero alterar el libro no les puedo hacer una anotación al libro entonces dejo marcas en las hojas pensando en que si lo que vi ahí era tan importante como para querer marcarlo al costado si dijera marca cuando vuelva a abrir ahí lo voy a encontrar y si no no era tan importante y ahí tiro la marca hay mucha gente que no tiene como yo siempre digo que una cosa es el respeto y otra es la solemnidad hay gente que tiene como solemnidad por el objeto del libro yo al contrario si tú tomas un libro mío y no está muy marcado o no tiene manchas de café o de lo que sea es porque ese libro no fue muy importante entonces realmente los tengo no estropeados algunos si de tanto tengo libros de la infancia que están desechos pero ahí están pero los tengo con marcas que son pedazos de mi vida además abrir un libro y hacer así y ver esas marcas es una experiencia es reencontrarse con un pensamiento de otro momento ver quién fuiste ver quién ya no sos ver quién seguís siendo qué te dolía en aquel momento y ni te digo cuando pasa eso alguien te devuelve un libro con sus propias marcas como cosa que a mí me ha pasado con algún amigo o algún familiar es como un impacto fuiste de publicaste la primera edición de Bogotá 39 sí ¿qué era eso? Bogotá 39 fue un proyecto que ahora está en su segunda edición que nació en 2006 y en aquel momento juntó a 39 escritores menores de 39 años latinoamericanos se creó una especie se hizo como una compulsa a nivel de editoriales medios bueno en fin muy grande y luego hubo un tribunal estaban Piedad Bonet Oscar Collazo bueno eran tres o cuatro miembros de aquel jurado Héctor Abad Faciolince y entonces eligieron a esos 39 escritores y ahí entré yo en esa camada y para mí fue siempre digo es como un premio es como el sor Juan Inés de la Cruz realmente es una distinción porque fue una selección muy bien hecha y me permitió forjar algo que podríamos decir que es una generación porque además en estos 14 años que siguieron hemos seguido publicando muchos han consolidado siempre digo yo el decano es Jorge Volpi que además era el mayor y bueno es el que probablemente tenga más trayectoria pero hay nombres interesantísimos que han ido ganando premios y siempre se dijo se trató de buscar en aquel momento bueno cuál es el punto de encuentro de estos jóvenes porque ya no podemos hablar del boom latinoamericano que era notorio una cuestión ideológica estética qué pasa con estos estos jóvenes escritores y nos dimos cuenta que era la diversidad el punto de encuentro de un escritor latinoamericano de los últimos tiempos ya no está atado a cocos palmeras república bananera dictador suelos esas cosas que o el realismo mágico que era algo que de alguna manera había quedado muy pegado a la generación del boom y que la generación del crack en el 90 rompió con eso nuestra literatura ahora es diversa es decir escribimos porque además somos ciudadanos del mundo globales y mucho menos apegados al terruño entonces bueno podemos permitirnos el derecho de escribir sobre cualquier cosa pero también vimos que era una generación un poco desencantada de aquellos ideales de nuestros padres un poquito te diría casi que negada cualquier utopía lo cual tiene un dejo de amargura uno que publicó también en esa colección que publicó en la misma edición que tú fue Pablo Casacuberta y este programa tiene como objeto regalar libros para fomentar el vicio de la literatura es un regalo que hace la gente de Estuario y en este caso es una línea más o menos recta un libro de Pablo que seleccionaron la editorial para conseguir arte porque Pablo no solo es escritor también es artista plástico es un creador audiovisual y ahí cruza un poco de todos sus mundos ya te fuiste a la contratapa ya lo fui bueno vicio totalmente un vicio y un placer la charla muchas gracias Álvaro para mí fue una alegría no está mal decir que nos queremos y que somos amigos porque acá en Uruguay tenemos un poco de pudor con esas cosas y yo creo que no está mal decirlo me falta comer la pasqualina bueno en cualquier momento serás invitada muchas gracias gracias a ti Claudio Mengual gracias a ti